Gonzalo, he escuchado dos términos que pueden ser realmente dramáticos y terminales. Dijiste que el gas se hizo gas y que hemos estrangulado a la gallina de los huevos de oro. ¿Esto quiere decir que la situación es irreversible? ¿No hay otro diagnóstico que esperar que la economía de Bolivia termine como la economía argentina o como la economía venezolana? ¿Eso es lo que nos espera o tú crees que hay todavía alguna maniobra que pueda rescatarnos de esos contextos? Mira, yo creo que hay muchas cosas que se puede hacer. Una de ellas es que el gobierno reconozca que tiene un problema y que no lo niegue, y que tenga pretextos políticos para negar esto. Por lo tanto, una vez que uno reconoce que tiene un problema, es como las personas. Si tienes la enfermedad, reconoce que tienes la enfermedad y busquemos las soluciones. Hay muchas soluciones de corto y largo plazo. No son sencillas, pero hay. Hay que recomponer reservas internacionales lo más rápido que puedas. ¿Ha ayudado que utilicemos los derechos especiales de giro? Sí, ha ayudado, pero hemos gastado la mayoría, como 400 millones de dólares. ¿Va a ayudar esta entrada de dinero que va a ser con la venta del oro? Va a ayudar parcialmente. ¿Ajudaría que eliminemos el impuesto a las transacciones financieras para manejos en dólares? ¿Sí? ¿Ayudaría que nosotros, por ejemplo, paguemos una mejor tasa de interés por los depósitos en dólares? Ayudaría, sí. ¿Ayudaría que mejoremos nuestro nivel de exportaciones y que eliminemos las cuotas de exportaciones? Ayudaría. Entonces, todo eso en el corto plazo ayuda. Hemos entrado en una situación de política económica, Ángel, que es que ya no es como antes que podías pensar en mediano y largo plazo. Ahora estás viviendo al día. En inglés se dice, every penny counts. Una traducción libre sería, cada puchito cuenta. La traducción libre sería, cada puchito cuenta.